Seguimos acá en Para Cosas Buenas y nos están pidiendo, los que tengan Twitter, Facebook y lo quieran decir, que lo digan. Mi Twitter, arroba G. Benoldi. El mío, creo, si mal no recuerdo, es arroba Ramiro E-R-L. Me acaban de mandar un poema para vos. ¡Opa! Ramiro, estás aquí. Dios, por favor. Mi neurólogo va a tener laburo. Ahora un ratito lo leemos. ¿Verdad? Axel Puricelli, el Facebook, el Twitter no me acuerdo. Yo no tengo Twitter. Es hora de que tengas. No tengo Twitter, sí. Pero tengo Facebook y no se rían. Divina Turner. Divina, tú, o sea, Turner. Sí. Divina Turner. Yo en Twitter, arroba Solverina. ¿Cómo me corta? Bueno, yo tampoco tengo Twitter, pero con Facebook, Marcelo Italiano. Marcelo Italiano. Bueno, acá no tenemos. ¡Cocci! 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 Mentira, no me pasa el Facebook. ¡Arroba Coci! ¡Cocci! A ver, acá tenemos. Si tirá algo. Que también te mandó al frente. ¡No! Quiero saber algo de jacuzzi porque yo no lo tengo en ninguna parte. Es que... Si ya me tienen todo, es... Sí. ¿Qué te iba a decir? No, es... Bueno, Juan, ahora el jacuzzi. Mueve, era. Me están cargando acá. ¿Qué te ocultan? Pará, pará. No me toques, pero... Estoy súper lejos de él, sentada, porque de hecho, de hecho, mucho no me lo banco. ¡Mentira! Padre quería su Twitter o Facebook. Es verdad. Pará, puede ser que te dijo a vos, me quiero sentar al lado del cobre, ponime al lado. Fue una de las condiciones por medio. Pero coge. ¿Quieres más de eso? No le dejaron. ¿Dato Twitter? No, Twitter no tengo, tengo Facebook. Facebook. Adriana Tocneri. Todos juntos. Adriana Tocneri, exactamente. Vamos a ver.